Sí, poco profesionalismo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, La Otra Perspectiva. Mi nombre es Bala Mendoza. Yo soy Roberto Uribe. Y el recurrente Hugo Sinache. Celuloide, La Otra Perspectiva. Celuloide, La Otra Perspectiva. Y estamos en un episodio más de Celuloide, La Otra Perspectiva, el episodio 40 de esta travesía. Nos estamos acercando a casi un año ininterrumpido de transmisión. Así es. Ya pronto haremos el programa especial de aniversario. Esperemos que sea una vez que ya termine la pandemia y tengamos una nueva realidad. Sí, pues básicamente va a ser eso, ¿no? O sea, vamos a hacer el episodio de un año apenas saliendo de la pandemia. Sí, es lo más probable. También vamos a celebrar con eso. Que podemos salir del encierro. Y hablando de realidades, este programa, pues es bastante particular. Pues de la persona que les vamos a hablar, pues es un productor, guionista, director, que ha dado su sello o se ha dado a conocer como renovar realidades o renovar franquicias. Que también ha tenido una participación por ahí de actor, ¿no? Sí. No tan grande, pero vaya, pues al fin de a cabo lo ha hecho, al menos en algunas, alguna decena de películas también. Sí, o sea, no es su fuerte, pero... Pero la atora. Exactamente. Sí, justo ahora que hablemos, bueno, que al menos nos toca hablar de sus películas, ese es el tema que voy a tratar, ¿no? Precisamente porque el güey es un señor de televisión, no de cine. Entonces, pues bueno, ahí hay una diferencia considerable en su trabajo. Que igual estaría padre como explicar, porque digo, igual nosotros lo entendemos, ¿a qué te refieres, no? Con esa diferencia, pero a lo mejor no todos en la audiencia, pues estaría padre como explicarles, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia en el...? A mí explícales, explícales. Adelante, adelante. Pero bueno, ya les vamos a decir de quién estamos hablando y es de JJ Abrams o Abrams, Abrams. Abrams. El JJ. El JJ. El JJ. Nacido Jeff y Jacob. Exacto. En junio, justamente, ¿no? Junio 27 del 66. Exactamente. Entonces también ya pronto va a festejar su cumpleaños, a ver si nos invita, estaría chido. De los ya lejanos años 60, finales de los 60. A ver si nos invita, o sea, tú quieres que nos compre Disney, que nos invite a su cumpleaños JJ Abrams. Y tomarnos chelas de domingos con Terry Gallian. Claro. Claro. ¿Por qué no? Soñar no cuesta nada, diría el dicho. Más que tiempo. Así es. Sí, y a lo que me refería básicamente es que, bueno, hay una gran diferencia entre el ritmo, sobre todo en cuanto a ritmo, ¿no? Que pueda haber en televisión, ¿no? En productos televisivos, en series, en este caso. Es muy, muy diferente el ritmo que puede llevar la secuencia de imágenes, ¿no? Y el cómo van sucediendo las cosas a lo que tendría que, pues, básicamente a lo que hay en cine. Es muy diferente ver una serie de, no sé, si lo podemos llevar como al plano, vaya un ejemplo, ¿no? Pueden, pueden chutarse a lo mejor la serie de vikingos, ¿no? En la cual tienen como varias temporadas, muchísimas, y muchísimos capítulos en los cuales van definiendo algunos, este... Pues algunas cualidades, exacto, algunos aspectos de la cultura vikinga, etcétera, ¿no? Y, y vaya, o sea, ahí tienen, no sé, 40 minutos por capítulo y tienen, este, 10 capítulos por temporada para, para desglosar cada una de esas temáticas, ¿no? Y, por ejemplo, hay una, hay una película que se llama, eh, el, el busca, ¿qué? Híjole. Nuestro amigo, el alemán. No, no, Pat Favender. Ah, ok. Pat Favender. Y justamente habla de, eh, los vikingos que, bueno, un vikingo, ¿no? Que llega a, más bien de los vikingos que llegan a Norteamérica. Ajá. Y, este, y cómo es, cómo su, su vida, ¿no? Entonces tiene dos horas para contarnos pocos aspectos de, de la cultura vikinga y lo que está sucediendo aquí, ¿no? O sea, no, no es como que se tenga toda una temporada y, este, y no sé, 40 minutos por episodio, ¿no? Se tienen dos minutos, dos horas, perdón, eh, aproximadamente una hora y media, de una hora y media a dos horas para explicar todas esas cosas. Entonces, básicamente esa es la, la, la diferencia que hay en productos televisivos y, eh, la cinematografía. Eh, eso al final, pues, obviamente, vaya, el ritmo genera, ¿no? Que se utilicen otros recursos, como, este, tipos de edición, planos, eh, planos de cámara, eh, incluso recursos, este, de, de efectos visuales, ¿no? Generalmente se utiliza muchísimo más en, eh, pues, en un plano televisivo, ¿no? Sí, sí, creo que también, digo, por eso era importante que, que de alguna manera lo describieramos para la audiencia, porque sí, al final, como dices, ¿no? Pues, el tiempo que tienes en una temporada es muy distinto y, digo, es importante porque al final JJ lo, lo ha hecho ambos, ¿no? Ha hecho películas, ¿no? Ha hecho la cinematografía de una película o largometraje y ha hecho también bastante series, ¿no? Exactamente. Sí, sí, también los tiempos de grabación y lo que uno puede o no decir en esos tiempos, pues, es muy distinto. Y, pues, bueno, vamos con nuestro primer corte musical y vamos a escuchar algo de las producciones de JJ Abrahams. Y ahora estamos con Selva y de la otra perspectiva. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no me acuerdo cómo le pusieron. Es que hubo varios títulos. Uno fue Mundos Paralelos, otro fue Ciencia Extraña. Recuerdo que también la pusieron como Fringe al Límite o algo así. Ajá, sí. Hubo varios. Sí. Pero si ustedes fueron fans de Los Expedientes Secretos X, esta serie les va a fascinar porque, como les digo, lo que tiene Abraham es tomar elementos de la cultura que nosotros ya conocemos, meterlos a una licuadora y, por lo menos, en la cuestión seria, le funciona muy bien porque tiene este tiempo, digamos, como para plantear sus universos. Y en el caso de Fringe, nos maneja durante cinco temporadas como un revival de Los Expedientes Secretos X. Igual tenemos una pareja, hombre y mujer. De hecho, es una policía o detective, que si mal no recuerdo, que tiene contacto con un doctor y con el hijo de este doctor, que experimentan con mundos paralelos, con física cuántica y todo lo que tiene que ver con ciencia ficción durante cinco temporadas y cien capitulitos. La verdad, a mí me dejó con ganas de más porque el final de la quinta temporada sí es así como de... ¿Por qué termina aquí? ¿Por qué termina aquí? ¿Es como el final de Los Sopranos o algo así? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No hay más. ¿Por qué termina aquí? Entonces, no les quiero platicar mucho de la serie, pero tanto los efectos espales como las historias y las tramas están buenos. Cada capítulo tiene un muy buen argumento. Y véanla, la verdad, si tienen la oportunidad, véanla. Y ahora que tienen tiempo, ¿no? Ajá, ahora que tienen tiempo. Y si son algo nostálgico, si les gustaba Dawson's Creek, hay uno de los personajes, es Pacey. Justamente regresa aquí. De hecho, él no ha podido dar el gran salto. Él ha querido ser actor de cine y ha tenido como dos, tres incursiones. También es una muy buena, que era como la sociedad o la hermandad. Bastante buena la película. Le fue mal en taquilla, pero es muy buena la película. Y ya se quedó al fin en el mundo de la televisión. Sí, justo cabe destacar que también, digamos, fuera del aire, hemos estado comentando estos saltos, ¿no? O sea, que puede tener, por ejemplo, un director a tema de productor, a tema de parte de, no sé, del equipo de audio. En este caso, lo que Borre comenta, pues es algo que viene a este mismo tema, ¿no? El salto de algunos actores, que por ejemplo vienen de teatro al cine, ¿no? Y no es lo mismo actuar y consolidarse como actor en cine a consolidarse como actor en televisión, ¿no? O sea, porque sí tienen diferentes cualidades que se tienen que cumplir el ser realizador. De televisión, o ser director de cine, o ser, este, incluso, aun cuando le puedas poner tu estilo, ¿no? A un, este, a un comercial de televisión, ¿no? Es muy, muy diferente el dirigir en ese, a ese nivel, ¿no? Y en este caso, como que dice Borres, es eso, o sea, es como, como, este, vaya, la diferencia, ¿no? Entre consagrarse en el ámbito cine o consagrarse, pues, en el ámbito televisivo. Y otro de los datos también interesantes de, de, bueno, de esa discusión es, este, pues, que no todos son tan, tal vez, flexibles, por así decirlo, ¿no? O sea, hemos hablado de otros directores que sí lo han logrado mejor, tanto estar en cine, estar en televisión, estar incluso, por ejemplo, en obras de teatro y más cosas diferentes, ¿no? De una forma un tanto más exitosa, pero, bueno, no todos, como dices, no a todos se les da esa.